Señoras y señores, autoridades, ediles, militares, policiales, representantes de las instituciones educativas, alumnados, señores padres de familia, público en general. Vamos a dar inicio al evento, concurso de bandas escolares, denominado Mi Nación, Mi Patria, Mi País. En el desarrollo de los programas por fiestas patrias. Vamos en estos momentos en representación de nuestra máxima autoridad del distrito de Chancay, la señora Aurora Dulanto. Vamos a recibir el saludo correspondiente de la regidora Yesenia Vega Soto. Fuerte las palmas, por favor, para recibir a la regidora las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a cada una de las autoridades presentes, directores de las instituciones educativas, profesores de cada una de las bandas, alumnos, público en general y en los medios de comunicación. Agradecer esta tarde por la participación masiva de cada uno de los alumnos de los centros educativos de nuestro distrito de Chancay. Agradecer a cada uno de los padres que permiten que los alumnos participen y que esta actividad sea una forma de demostrar a todos los pobladores de nuestro distrito de Chancay que tenemos muchos valores que rescatar de cada uno de nuestros alumnos. Agradecer a todas las personas que hoy están participando y asimismo invitarlos a las diferentes actividades que tenemos programadas por estas fiestas patrias. De igual manera hacerles la invitación a cada uno de los alumnos para que participen del desfile cívico el día 28 de julio. Y nuevamente darles las gracias y vamos a disfrutar de este evento que se ha preparado para ustedes como es el concurso de banda de los centros educativos. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora Yesenia Vega Soto. A continuación vamos a invitar al encargado del área de educación, el profesor Gabriel Changaraquí. Fuerte las palmas, por favor. Con el beneplácito y la anuencia de cada una de las autoridades, ediles, autoridades de las diversas instituciones educativas. Queridos y grandes alumnos, padres de familia, público en general, tengan ustedes buenas tardes. En esta oportunidad, en el marco de nuestras fiestas patrias, como institución edil, hemos querido forjar, hemos querido incentivar, hemos querido resaltar y marcar la trascendencia del trabajo humano. A través de la presencia de cada uno de nuestros niños, de cada uno de nuestros jóvenes, que no son el futuro de la mañana, son el presente. Y si verdaderamente, y si verdaderamente trabajamos en cada uno de ellos, como decía el científico Howard Garner, las diversas inteligencias múltiples. Bien hablábamos con el director de Vicente Ondarza Gómez, el director también de San Marcos, el director también de la escuela de Changaí, o el profesor Ramírez. Importante trabajar las diversas habilidades de cada uno de nuestros niños. Porque no solamente el que sabe matemáticas es inteligente, sino el artista también posee una inteligencia, el músico de igual manera. Y es por eso que en esta oportunidad, las diversas instituciones se hacen presentes a través de cada uno de sus directores. Queremos agradecer, queremos agradecer de manera inmensa, de manera trascendental, a las autoridades ediles, que conscientemente nos dieron el visto bueno para hacer este tipo de actividades. Esperemos, querida audiencia, que más que un evento competitivo, sea un evento de solidaridad, un evento de hermandad. Porque la música no es para separar, la música no es para crear conflicto, la música no es para crear competencia, la música es para crear paz. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, profesor Gabriel Changaí, encargado del área de educación de la Municipalidad Distrital de Changaí. Muy bien, vamos a invitar también la participación del director de la banda, que ha sido designado, el profesor director de la banda, que ha sido designado para expresar también unas palabras a todos los presentes. Si puede venir, por favor. ¿Quién es el director? Sí, es el director. Es el director. Muy bien. Vamos a recibir con fuertes palmas, por favor. Ha sido designado por cada uno de los profesores de la banda. Ha designado a un representante. Aquí lo tenemos. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Ante todo, muy buenas tardes a todo el público presente. A cada uno de las autoridades. Representante de la alcaldesa. A cada uno de los directores de cada institución educativa presente. Simple y llanamente decir y agradecer por ese motivo, por este evento que está haciendo el Consejo Distrital de Changaí, de motivar, de fomentar, porque la música es unión, es cultura, es parte de cada uno de los muchachos que desarrollan un talento. Ya lo dijo hace un momento el profesor, no solamente hay matemáticos, no solamente hay científicos. Cada uno de estos muchachos, donde están ahorita ubicados, están porque tienen un talento. Porque cada padre de familia los apoya, porque cada padre de familia ve por su esperanza, por su superación, por su progreso de cada persona. Hoy en día, nosotros, los profesores, los docentes, nos dedicamos a los que nos gustan. Enseñamos el arte, que es la música, que es unión de culturas, es unión de distritos, es unión de pueblos, es unión de raíces. Además, yo quiero dar las gracias a cada uno de los profesores de música que están presentes acá, y que hacemos cada momento de demostrar, de enseñar lo poquito que nosotros conocemos, lo poquito que nosotros sabemos, y que sus hijos hoy en día tienen un gran progreso, un gran futuro. Yo simplemente quiero agradecer, muy aparte de esto, a la UGEL número 10, por darnos la oportunidad a cada uno de los docentes que están presentes, de darnos una opción, un espacio, de que los profesores de música, hoy en día, están demostrando, y están dando, un poquito de cada uno de sus talentos, para que hoy en día, podamos decir, aquí hay cultura musical, aquí hay talento musical. Simple y llanamente, al distrito de Chancay, a la UGEL número 10, y a cada uno de los profesores de cada institución nativa, que esto sea un festival, que no sea una competencia, que sea una participación, y que la cultura no solamente quede aquí, sino que se desarrolle cada vez, cada vez un poquito más, que haya más competiciones, que haya más participaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Muy bien. Vamos, en estos momentos, a dar inicio al concurso, no sin antes avisar e informar a los profesores de bandas, para poder entonar las sagradas notas del himno nacional. Y de esta manera, dar por iniciado el concurso. No sé si me indican... Cada profesor marca, cada profesor marca. Pero a la vez... Sincronizadamente, si podemos entonar, por favor. Me indican que ya estaba coordinado con los profesores de banda, por favor. Para entonar las sagradas notas del himno nacional. Cada profesora delante es suave. No, no, cada profesora delante es suave. Cada profesora delante es suave. Muy bien, indicamos a cada docente, cada profesor, ponerse delante de la banda que dirigen. Y al público, por favor. A nuestras autoridades, nos ponemos de pie. Al público en general. Muy bien, a la voz de tres, me indican por acá. Himno nacional, arriba, tres. Un, dos, tres. Hay votos solemnes, que la patria le pierna en mi luz. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Yo dije, ¡Viva el Perú! Sí, sí, sí. ¿Qué es? Eso se llama, es coordinación. Una sola banda, dice, tocaba nada más. La verdad, dice, tocaba nada más. ¡Viva el Perú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las fiestas patrias en el distrito de Chancay. Vamos a ir inmediatamente al concurso de bandas. Invitamos a la banda de la institución educativa Hortensia Dulanto de De Las Casas. La primera banda, ponerse en el centro, por favor. Vamos con primaria urbano. Hortensia Dulanto de De Las Casas es la institución que va a participar en estos momentos. Vamos con primaria urbano. Vamos con primaria urbano. Vamos con primaria urbano. Vamos con primaria urbano. Hortensia Dulanto de De Las Casas, que de esta manera da inicio a su presentación en este concurso de bandas denominado Mi Nación, Mi Patria, Mi País. En la celebración por fiestas patrias en el distrito de Chancay. Institución educativa Hortensia Dulanto de De Las Casas. Instituto de De Las Casas. Instituto de De Las Casas. Instituto de De Las Casas. ¡Gracias! 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 Fuertes, fuertes palmas para la institución educativa Hortensia Donanto, desde Las Casas. Invitamos a los integrantes de la banda de guerra y música, por favor, volver a su su respectivo lugar, se va preparando la institución educativa 21008, Luis Alberto de las Casas Arriz. Gracias por ver el video. Muy bien, tenemos también a nuestro lado izquierdo, al jurado calificador, representantes de las instituciones militares. Agradecemos la participación en este concurso de bandas. Ellos ya tienen una serie de criterios que van a calificar en la presentación de cada banda de guerra y música de la institución educativa. Representantes de las instituciones militares policiales, que en esta tarde también se hacen presentes, jurado calificador, en este concurso de bandas escolares denominado Mi Nación, Mi Patria, Mi País. Ya está con nosotros la institución educativa 21008, Luis Alberto de las Casas Arriz, quien nos va a interpretar un mix de Marcha y Happy Blue. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Educativa 21008, Luis Alberto de las Casas, Arriz, con este tema mix de Marcha y Happy Blue. Hay que felicitar también a los profesores, a los profesores de banda de guerra y música por la labor que vienen desarrollando también con nuestros alumnados de las siguientes instituciones. Muy bien, los criterios a calificar en esta tarde, en este concurso de banda por parte de nuestro jurado calificador, serán, atención, presten mucha atención, los criterios a calificar son, uno, presentación, dos, interpretación y tres, la técnica que van a implementar o van a usar. Son los tres criterios que tienen en estos momentos el jurado calificador que se encuentran a mi lado izquierdo, son los representantes de las instituciones militares, policiales, con mucha experiencia también en bandas de guerra y música. Muy bien, vamos en estos momentos a continuar con el desarrollo de la competencia. Ahora invitamos a secundaria rural. Le toca el turno secundaria rural. Invitamos a la institución educativa. Juan Pascual Pringles, 2392. ¡Fuerte las palmas! 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 Institución educativa. Juan Pascual Pringles, 2392. Con el aplauso del público, de todos los padres de familia que se han hecho presentes, recibimos así a la institución educativa. ¡Vamos! 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 Fuerte las palmas para la institución educativa Juan Pascual Frifles, con un carnaval arequipeño y ahora Roteo. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está esa palma? Los padres de familia de la institución educativa, Juan Pascual Pringles. ¡Venga, venga los aplausos para la institución educativa, Juan Pascual Pringles! De esta manera ha sido su presentación en este concurso de bandas escolares denominado Mi Nación, Mi Patria, Mi País. En el marco de celebrar los 198 aniversarios de Interpretencia de nuestro Perú, institución educativa 2392, Juan Pascual Pringles. Ahí está la institución educativa, Juan Pascual Pringles. Vayan tomando sus posiciones, por favor. De inmediato invitamos a la siguiente institución educativa. ¡Veinte, siete, noventa y nueve! ¡Daniel Alcides Carrión! ¡De Chancayo! ¡Fuerte las palmas para recibir! A la institución educativa de Chancayo, Daniel Alcides Carrión, ¡veinte, siete, noventa y nueve! Ahí están realizando su ingreso, van tomando sus posiciones, para que de esta forma, ellos también puedan participar y demostrar todo su talento. Ellos nos van a interpretar un guayno denominado... No creo, ¿ah? Dice, me está sacando la vuelta, ¿ah? Un guaynito denominado, me está sacando la vuelta. Muy bien, institución educativa, Daniel Alcides Carrión, de Chancayo, ¡veinte, siete, noventa y nueve! Al profesor de la banda, si nos puede dar aviso antes de su presentación, por favor, para ir tomando en cuenta, y al jurado también para que esté preparado, para que pueda calificar su presentación. Muy bien, estamos con una tarde fría, pero tenemos todos los ánimos, tenemos todas las ganas, toda la emoción que se vive en este concurso de bandas escolares, ¿ah? Así que las personas que también se encuentran aquí alrededor, pueden acompañar con las palmas, con las vivas, a cada uno de nuestros alumnos, nuestros hijos de las instituciones educativas que están participando. Muy bien, ya está todo listo, presentamos, institución educativa, ¡veinte, siete, noventa y nueve! ¡Daniel Alcides Carrión! ¡Gracias! 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 Institucidad Educativa Daniel Alcides Camión Institucidad Educativa Institucidad Educativa Daniel Alcides Camión Para la institución educativa Alcides Carrión 2799 desde Chancaillo Institucidad Educativa que también están participando en este concurso de bandas escolares Muy bien, vamos a reiterar los aplausos por su participación, muchas gracias profesor Hacen su respectivo desplazamiento la banda de la institución educativa Daniel Alcides Carrión Muy bien, vamos a ir también a hacer de conocimiento e informar los premios que se van a hacer a creador cada banda Banda de Guerra y Música participante El primer lugar se va a poder llevar un estandarte e instrumento musical Así que, primer lugar, estandarte e instrumento musical El segundo lugar se llevará solo un estandarte Así que vamos a ponerles mucho ánimo Vamos a ponerle toda la pasión En cada una de sus participación de las instituciones educativas Vamos a volver a informar el criterio de calificación para el concurso Atención El jurado calificador en estos momentos estarán calificando la presentación Puntualidad y disciplina Presentación de los estudiantes como primer criterio Segundo Segundo Interpretación Musicalidad Estilo Y el manejo dinámico Y por último La técnica La precisión Métrica Rítmica Y la afinación Muy bien, vamos a pasar a la siguiente categoría Categoría secundaria urbano Invitamos A la institución Educativa Augusto Salazar Bondi Fuerte las palmas Para la institución educativa Augusto Salazar Bondi Ahí vemos Al profesor encargado de dirigir la banda de guerra y música Está Ya Tomando las Particuras Las partituras Correspondientes para que cada alumno pueda desarrollar su presentación Ellos nos van a presentar un homenaje al Perú Justamente Estamos De aniversario Ciento noventa y ocho aniversario de proclamación De independencia Estamos viviendo las fiestas Las fiestas patrias Pedimos por favor A los niños Evitar cruzarse Delante de nuestras autoridades Y el jurado calificador A la hora de la presentación También por favor Tomar sus lugares correspondientes Para que así Ellos también puedan Demostrar Todos sus talentos A la hora de la presentación De Marginal Muy bien, pasamos a la categoría Secundaria Urbano Ya hemos estado viendo Las categorías anteriores Hemos tenido Primaria Urbano Secundaria Rural Y ahora La categoría Secundaria Urbano Ya están tomando Sus lugares correspondientes Los alumnos De la institución educativa Augusto Salazar Bondi El saludo correspondiente A todos los padres de familia Que se encuentran presentes en esta tarde El agradecimiento también Por su participación Por el apoyo que le vienen brindando A cada uno De sus hijos Muy importante El apoyo que cada padre de familia Le da a cada uno de sus hijos Profesor, usted nos indica Por favor Muy bien Fuerte las palmas Para recibir A la institución educativa Augusto Salazar Bondi Con un homenaje A la institución educativa Un honor pece al Perú Que se encuentran A la institución educativa Que se encuentran diplomacia Podunación educativa Que se encuentran La institución educativa Y su cooperativa Que se encuentran Vamos a oro ¡Gracias! 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 ¡Fuertes, fuertes las palmas para la institución educativa Augusto Salazar Bondi con un homenaje al Perú! El agradecimiento a la participación del profesor Raíz Izquerra Valencia, También director de la banda de guerra y música de la institución educativa Augusto Salazar Bondi. Ellos han hecho uso también de varios instrumentos como una batería, saxo, trombón. Tenemos por ahí las trompetas, los bajos para su presentación. Muy bien, siguiente colegio, Vicente Ondarza Gómez. Se van alistando y van tomando en sus lugares correspondientes los alumnos de la institución educativa privada Vicente Ondarza Gómez. Ahí está toda la barra, toda la hinchada, haciendo vivas, calentando, calentando también el ambiente. Estamos con un poquito de frío, pero vamos a calentar el ambiente emocionándonos, alegrándonos, disfrutando, disfrutando de la música, disfrutando de este concurso de bandas. El agradecimiento también a la Municipalidad Distrital de Chancay, a la señora alcaldesa Aurora Dulanto, siempre preocupándose por el desarrollo cultural, educativo de los pobladores del Distrito de Chancay. Gracias. Muy bien, vamos un ratito por acá, mientras se van acomodando, vamos a preguntar al jurado un ratito cómo están viendo hasta el momento, cómo están, muy buenas tardes. Representante del Ejército de Perú, cómo está, cómo está viviendo hasta el momento este concurso de bandas. Antes que nada, saludar a todo el público presente y a los colegios, a las bandas participantes. Hasta el momento lo están haciendo muy bien, estamos acá viendo la diversa competitividad de diferentes bandas y también el jurado, bueno, en especial el personal, estoy apreciando cosas que de repente no están acá y referentes a la vivencia ya de nuestro aniversario patrio. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el representante de la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo está? ¿Está complicada la cosa? Debe estar bien de todos. Sí, muy entretenido y se le recomienda que den lo mejor de cada uno, ¿no? Y que gane el mejor. Muy bien. Palabras también del representante de la Campetenía del puerto de Chancay. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi compañero también dice que está un poco reñido y que gane el mejor. Muchas gracias. Muy bien, mucha suerte también para ustedes. Tienen una ardua labor esta tarde por ser parte del jurado calificador. Muy bien. Vamos también a preguntar cómo lo está viviendo, cómo está viviendo este concurso de bandas nuestro regidor Luis Ángel Vega Canachino. A ver. Bueno, feliz, contento. Buenas tardes en primer lugar. Estoy bastante emocionado. Mi colegio Visto Salazar Bondi. Mi ex colegio Visto Salazar Bondi. Excelente mi colegio. Bueno, mi colegio de primaria también, el 21-008. Bueno, todos los colegios han dado su mejor esfuerzo. Han dado todo de sí. Y como dicen los jurados, pues que gane el mejor. Muchas gracias. Muy bien, fuertes, fuertes palmas para nuestro regidor. Muy bien, ya vamos a dejar todo listo para nosotros poder deleitarnos con la participación de la institución educativa Vicente Undarza Gómez. Este concurso también es previo preparativos para el gran desfile cívico escolar que vamos a tener este 28 de julio aquí en nuestra histórica Plaza de Armas de Chancay. De esta manera, hace su ingreso la institución educativa Vicente Undarza Gómez. ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! Muy bien, nos invita por favor su inicio al profesor que dirige la banda de guerra y música de la institución educativa Vicente Olarza para ir tomando el tiempo correspondiente de su presentación Muy bien Señoras y señores, con ustedes la institución educativa Vicente Olarza Mómez Contigo Perú Con ustedes, con ustedes, con ustedes Con ustedes, con ustedes, con ustedes Con ustedes, con ustedes ¡Aplausos! 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 ¡Viva el Perú, señores! ¡Viva Chantay! ¡Viva el Perú, muchas gracias por su participación y fuerte en las palmas a la institución educativa Vicente Ondarza Gómez De esta manera ha sido la presentación de los alumnos de la institución educativa Vicente Boncarza Gómez están realizando ya su respectivo desplazamiento Felicitaciones a los alumnos a los padres de familia de esta institución educativa Muy bien, invitamos a la siguiente institución educativa Institución San Marcos Institución Privada San Marcos Vamos a hacer un comunicado también a los padres de familia por favor evitar que sus menores, sus hijos se crucen por favor mientras se está llevando a cabo el concurso esto puede conllevar a distraer a los participantes a los mismos directores, al jurado calificador por favor recomendación a los padres de familia evitar que los niños se estén cruzando en plena presentación Muy bien, ya hemos anunciado la presentación de la institución educativa privada San Marcos ellos también están alistando ya todo su banda de guerra y música para realizar su presentación ellos nos van a interpretar Virgen del Sol Virgenes del Sol y Ungaria Dance número 5 son dos temas un mix que ellos nos van a demostrar en su presentación Virgenes del Sol con Ungaria Dance número 5 muy bien esto también en la antesala para la para que se vayan preparando para este domingo 28 grande file cívico escolar grande file cívico escolar a partir de las nueve de la mañana muy bien ya están haciendo su ingreso de esta manera vamos a cederle el espacio correspondiente por favor también a todos los espectadores vamos si podemos colaborar darle el espacio correspondiente para su desplazamiento ya podemos escuchar las notas musicales de la institución privada San Marcos de esta forma los alumnos hacen su ingreso y presentación ante el jurado calificador ante todas las personas todos los espectadores de este concurso de banda de guerra y música alta de escolares denominado mi nación mi patria mi país chico perú saludos a la cachuta a la mojarra la más alegría y una comunicación jajaja de un de un ¡Gracias! 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 Van tomando sus lugares correspondientes para de esta manera, de esta forma, hacer su presentación para el deleite de todo el público, todas las personas, padres y familias que se han hecho presentes en esta tarde este concurso de bandas escolares organizado también por la Municipalidad Distrital de Chancay el área de educación desarrollando los eventos también por el 198 aniversario de proclamación de la independencia o bien, director, si nos indica, por favor muy bien, señoras Sí, señores, ya están con nosotros la institución educativa privada San Marcos. ¡Fuerte las palmas! 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 San Marcos Ellos nos presentaron un mix Virgenes del Sol e Ungaria Dance número 5 Virgenes del Sol Virgenes del Sol Muy bien, según los organizadores mientras que el jurado calificador se va a tomar su tiempo para deliberar los organizadores me indican que ya habían coordinado con los profesores de cada banda de la institución educativa para realizar un pasacalle así que nos vamos nos vamos formando de la manera de la manera que ha sido la presentación en este concurso Primaria Urbano Hortencia Dulanto de De Las Casas 2390 con dirección hacia el boulevard institución educativa Luis Alberto de Las Casas 21008 secundaria rural Juan Pascual Juan Pascual Pringles institución educativa Daniel Alcides Carrión institución educativa Augusto Salazar Fundi institución educativa Vicente Ondarza Gómez institución educativa San Marcos el desplazamiento de este pasacalle será por toda la plaza el perímetro de la plaza de armas de nuestra histórica plaza de armas el recorrido de este pasacalle mientras el jurado calificador está tomando están deliberando para luego volver y ya dar los resultados de los ganadores invitamos su colaboración de todos los profesores que dirigen la banda de las instituciones educativas el desplazamiento correspondiente es conforme conforme su presentación atención profesores de la institución educativa el desplazamiento de este pasacalle es conforme a su presentación en este concurso en primer lugar en primer lugar Hortensia Dulanto de las casas 2390 Luis Alberto de las casas 21008 seguido por la institución Juan Pascual Pringles institución Daniel Alcides Carrion continuando con la institución Augusto Salazar Bondi institución educativa Vicente Undarza Gómez y cierra la fila la institución educativa San Marcos invitamos al público también a participar de este pasacalle y de esta manera se está en la institución con la institución ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes Estamos anunciándoles este concurso de bandas escolares Por motivo de fiestas patrias aquí en Chiang Kai Como pueden apreciar Todo un éxito esta convocatoria Mucha gente asistiendo Muchísima gente Muchos alumnos y niños participando ¡Gracias! A las instituciones que ya han llegado luego de este pasacalle, dando el tiempo correspondiente para que el jurado calificador puedan deliberar y emitir de una vez los resultados. Recibimos también, con fuertes palmas, a la institución educativa 21-008, Luis Alberto de las Casas Arriz. Muchas gracias por su participación. Recibimos también a la directora de la institución educativa 21-008 por su participación en este concurso de bandas escolares. De esta forma también recibimos, con fuertes palmas, a la institución educativa 23-92. ¡Suscríbimos al canal! 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 Invitamos a la banda, por favor, de la institución educativa, Daniel Alcide Carrió. Pasar, por favor, para que pueda observar y de esta manera escuchar el resultado del edifico de nuestro jurado calificador. La invitación correspondiente a la institución educativa, Daniel Alcide Carrió. El agradecimiento correspondiente a su director. Muchas gracias por la participación. Gracias por ver el video. 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 Gracias mi getting to gran check. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. nos vemos la palabra. a todo el pueblo chancayano vamos a estar apoyando a que esto sea cada vez mejor de repente el otro año los años posteriores vamos a seguir con esta actividad porque es algo muy importante como se dice, rescatar la música hoy hemos podido escuchar música peruana entonada por niños y por jóvenes agradecerles definitivamente me he quedado sorprendida con cada una de las instituciones que han participado el día de hoy agradecer a la comisión por haber realizado esta actividad, a cada uno de los profesores por haber participado, a cada uno de los alumnos los padres de familia que están aquí y sobre todo a los directores que permiten que sus alumnos estén presentes el día de hoy muchas gracias y esperemos que gane el mejor, gracias muy bien, fuerte las palmas para la regidora Yesenia Vega Soto y de verdad que mucha suerte para todos ustedes si los organizadores ya nos pueden traer los resultados por favor ya tenemos en estos momentos el veredicto por parte de los integrantes de las instituciones militares policiales muy bien en un sobre o en un folder totalmente cerrado están en este momento los resultados vamos a hacer mención en estos momentos de los resultados muy bien ya tenemos los resultados vamos con la categoría primaria cercado atención 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 segundo puesto es para la institución educativa hortencia 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 dolanto de las casas 2390 institución educativa hortencia dulanto de de las casas primaria cercado el segundo lugar correspondiente me indica atención me indican los organizadores que la premiación será el día domingo El día domingo ya se le informó, se le ha hecho de conocimiento a todos los directores de banda, ellos ya tienen conocimiento que la premiación será el día domingo. Primer lugar, atención, primer lugar en la categoría primaria cercado, institución educativa 21-008. Fuerte a las palmas, el agradecimiento correspondiente a la institución educativa 21-008 Luis Alberto de las Casas Arris. Muchas gracias por su participación a las instituciones educativas en la categoría primaria cercado. Continuamos con la premiación, atención, categoría secundaria cercado. Segundo puesto, segundo lugar en la categoría secundaria cercado. El segundo lugar es para la institución educativa Vicente Ondarza Gómez. Fuerte a las palmas, fuerte a las palmas, fuerte a las palmas y agradecimiento para la institución educativa Vicente Ondarza Gómez en este concurso de bandas. El primer lugar, atención, el primer lugar en la categoría secundaria cercado es... ¡Institución educativa San Marcos! ¡Felicitaciones a todos los alumnos! ¡Felicitaciones a todos los alumnos! ¡Felicitaciones a todos los alumnos! Al director de la institución educativa San Marcos, alejarseguendo también a su profesor de banda, de guerra y música, muchas gracias, felicitaciones, felicitaciones. ¡Felicitaciones a todos los alumnos! ¡Continuamos! Categoría Secundaria Rural Un segundo puesto honroso para todas las instituciones que han obtenido el puntaje correspondiente y el lugar es para, atención, el segundo lugar en la categoría Secundaria Rural es para la institución educativa, Daniel Alcides Carriol de Chalpeydeo Nuestra felicitación es correspondiente al director de la institución educativa a todos los alumnos, a todos los padres de familia de la institución educativa, Daniel Alcides Carriol Continuamos con el primer lugar Atención El primer lugar en la categoría Secundaria Rural es para la institución Juan Pascual Ríos 23, 92 Muy bien, agradecimiento correspondiente a todas las instituciones educativas a nuestras autoridades militares, policiales, autoridades celiles a los directores y directoras de las instituciones educativas que han participado Muchas gracias al público en general el agradecimiento correspondiente Vamos a invitar a la banda ganadora si nos pueden regalar un tema un tema más un tema musical de esta manera se vienen desarrollando los eventos por el 198 aniversario de la independencia el agradecimiento también al jurado calificador a los representantes de las instituciones militares, policiales del distrito de Chantay ejército peruano policía nacional del Perú Marina de Guerra del Perú el agradecimiento correspondiente a todo el público en general muchas gracias padre y familia no se olviden que vamos a seguir desarrollando diversas actividades celebrando el 198 aniversario de la proclamación de independencia muchas gracias a todas las personas que se han hecho presente en esta tarde en esta tarde a ¡Gracias! 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 Profesor, buenas tardes. Contento con este resultado de su participación. Si, muy contento, de verdad, y muchas gracias por el gran apoyo que nos ha invitado el público, en chatcay, gracias a los padres, y el gran esfuerzo de los chicos. de verdad que siento muy contento y muy feliz y a seguir para adelante con los chicos, muchas gracias muchas gracias a todos profesor William de los Santos Marcos muchas gracias profesor él es el responsable de la banda de música profe, profe buenas tardes, que tal feliz con este resultado, buenas noches contentos, obviamente no porque ha sido el esfuerzo sacrificado de los chicos como se han venido preparando y obviamente también con el trabajo de los profesores y sobre todo con el apoyo de los padres de familia esto no sería una realidad si no tuviésemos todo el equipo completo otro bombo, otro bombo claro, ahora prepararse para el fin de fiestas patria estamos justamente preparativos este domingo estamos desfilando para aquí por el fin de Chancay el día sábado 27 el sombrado oficial de la ciudad de Guaral en su invitación entonces estamos a full también preparación ya profesor, felicitaciones hay que agradecer también a la municipalidad por organizar ese tipo de evento musical que esto ayuda bastante al despertar de los tantos talentos que hay aquí en Chancay en el área de musical yo pienso que esto siga cada año así que haya diferentes gestiones de gobierno yo pienso que de manera que el alumno pueda desarrollar su talento a través de la música lo pueda ver a través de estos concursos espero que han sido los puntos ganadores porque han hecho todo el esfuerzo ya profesor felicitaciones felicitaciones gracias a mi profesor Leonardo Chipón promotor de la institución educativa San Marcos de Chancay vamos a terminar entonces esta transmisión desde nuestra histórica plaza de armas de Chancay llevándoles a ustedes completo este concurso de bandas escolares que se ha desarrollado hoy en Chancay con motivo de fiestas patrias participaron 7 instituciones educativas de nuestro distrito y no solamente el cercado sino también de las zonas rurales y en el caso de secundaria ha ganado el colegio San Marcos de Chancay gracias por ver la transmisión por favor compartan el video para que más chancayanos puedan ver lo que hay en nuestro distrito de Chancay un saludo para todos los chancayanos que están en el extranjero y gracias nuevamente por ver esta transmisión felices fiestas patrias para todos